Cariño, belleza, un juego que se siente en la piel Hola, mi caballero, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar Con ustedes, el grupo femenino número uno en el país Corazón, corazón de fuego Bienvenidos Corazón, corazón de fuego Bienvenidos A disfrutar de lo mejor de la música Hola, hola, ¿y cómo estamos los más alegres de esta tarde? A ver, sus palmas arriba, palmas arriba Familia Sánchez, la gente está más nueva, con alegría, con alegría, bien Muy buenas tardes para este hermoso público Y yo quiero verlos con los palmas arriba Y que viva la familia Sánchez Muy bien, nosotros estamos muy contentos de estar aquí Compartiendo con ustedes en esta hermosa tarde con este maravilloso público Así que, mi querida Mari, ¿qué tenemos? Bueno, bueno, claro que sí, vamos a bailar y disfrutar de esta tarde ¡Alegría! Oye, oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Me disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Me disfruta las cosas buenas que tiene la vida A ver, a ver, a ver, a ver, a ver fuerte, vamos A ver si estás en esta vida, una botella de vidas A producir una mirada, una alegría cantada, una cariño en el cielo, un amigo en tu ser, aunque se pago en negro, aunque el ojo en el primer, un amarito de negro, que te muerde por dinero, una cariño en el cielo, un pedacito de cielo, y la viento en vez de no, y verás en otras fuerzas, que la vida es un humor, olvídate de tus penas, oye. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que entienden la vida, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que entienden la vida. Abre tus ojos, y ahí te advejan la verte quemonos espantando la familia. Mujeres amigas 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 ha marinado la historia del otro lado que entienden la vida. Escándalo, escándalo, escándalo. En la misma lucida, los monos por la destina, mirando el día Y cargando los hermosos, el amor que es el dolor, 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 que es el dolor Y cargando los hermosos, el dolor, que es el dolor, que es el dolor, que es el dolor Y una buena gente más animada ¿Y dónde está la lluvia más de negocio? Y la familia estrangea Corazón del Fuego Y con sus hijos de la gente, la buena gente, la buena gente, ¿no? Corazón del Fuego Corazón del Fuego Para no aliviar Cuando te coges la traña Mi mejor no voy a acostumbrar ¡Avonte! Eres tan bello y especial Que no sé si quieres Ahora me voy a hacer Y yo que te deseo morir Que por eso es la última vez ¡Vamos! Que el orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y yo amé ¡Qué bello! Que bello cuando me amas así Y vuelves cada parte de mí ¡Qué bellos son tus pelos de hombres! Que sientes cada vez que me voy ¡Vamos! ¡Aquí! Seguimos, seguimos ¡Y una buena gente de la bola! Y ahora sí Lo vamos a cantar con mucha alegría Las mujeres más hermosas de esta tarde ¿Dónde sabes dónde fue? ¿Dónde está? ¡Una bulla! ¡Vamos! ¡Humanos arriba! ¡Sap! 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 A ver, díganlo por qué! A ver, díganlo por qué ¡Vamos! 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 ¡Vamos!